Y quedan dos patinadoras, como les decía, Valentina Marquet, 27 años, tiene muchísima experiencia, el año pasado quedó cuarta en el campeonato de Europa, ahora fue también la cosa en el campeonato del mundo, está entrenando con Jason Dujan y Duka Sato. Como ven es el estilismo italiano, las botas que llevan también, bueno ahora seguramente en planos cortos lo veamos como llevan como brillantina, está bien, novedad, innovación, 27 años, campeona de Italia, Valentina Marquet. Tiene muchísima clase. Toma, triple salco, triple top loop. Como interpreta de bien. Qué bien desliza. Doble áxel sobrevotado. Nueve giros hechos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, qué bonito programa. Sí, señora. ¿Cómo interpreta? ¿Qué expresión de la cara durante todo, durante los dos minutos 45, 50 segundos que dura este programa? Qué bien lo ha hecho. Ha empezado con un triple salco, triple toe loop, que no estaba previsto, porque ya tiene un triple salco y luego triple loop, doble toe. Pero quizás se ha visto con fuerzas y sobre la marcha ha ido improvisando. Bien Carolina, perdón, bien Valentina, Valentina Marquei. Qué bien, luego el equipo italiano, las dos mujeres impresionantes. Muy bien, muy bien, porque además, como les digo, si esta mujer falla, ella no se viene abajo, no se derrumba y sigue peleando, sigue peleando. Muy bueno el trabajo, muy bien hecho, con muchísima delicadeza. Y no va a tener problema Valentina de meterse en la final. 27 años. Aquí está el triple salco, ese movimiento de pie aquí. Pica ahora con la izquierda, triple toe loop. En el triple loop, a ver si nos ofrecen la repetición de los pies, porque ya estaba a puntito de caer con los dos pies. A ver si existe, sí. Bueno, en vivo me ha dado la impresión de que estaban peor colocados y este es el doble axel. Sobrenotado, el peso sobre sus caderas ha conseguido mantener la posición. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora el ajuste fino que hacen los jueces. Todavía quedan dos por determinar su nota. Ya han metido la nota 8, pero esta temporada ha hecho 61-90. Casi todas las notas por encima de 7. Se va a ir a las primeras posiciones. Quinta. Quinta. Y Limnizcaya sexta, pues está en el grupo de las mejores. Las dos italianas mañana, o sea, por muy mal que... Y Limnizcaya tiene que meterse en el último, en el grupo mejor, porque Limnizcaya es de las que tiene que estar mañana luchando con Sovnikova y con Kostner por las medallas, si no falla, claro. Tiene un programa libre de la lista de Schindler que ya hemos visto esta temporada. Pero este es un fenómeno de niña de 15 años que es impresionante cómo es posible que haga lo que haga, lo que hace con 15 años. Es la última patinadora de este programa corto, 37.